El jueves pasado, mi hija que es profesora en el Instituto Guadalupe, entre las 5 y las 6 de la mañana, va y me despierta y me dice, papá, hay mucho ruido afuera, acá en el patio. Y el perrito que tengo, y bueno, toriaba. Yo le dije, sé bien, sé los gatos que andan por acá arriba. Y pasó. Y cuando ella se va a las 7 de la mañana, sale en el auto y se va al colegio, al costado de mi casa hay un baldío que lo han volteado a la pared. Entonces me llaman las nenas para ver la novedad y sonamos, acá no vieron los ladrones. Efectivamente, como vengo para mi taller, que está en el fondo de la casa, y me encuentro que me han llevado todas las gemas y las joyas ya hechas, listas para venderse, que más o menos eran unas 100 joyas y unos 100 cabujones, más o menos. Estaban listos ya para la venta. ¿Qué valor tienen estos materiales? Yo estoy calculando que es un valor entre 5 y 6 mil pesos, más o menos, lo que se me llevó el ladrón. ¿Tiene indicios de quién pudo haber perpetrado este hecho? Y no, no tengo, no tengo indicios. Es una zona... Se ve que el que vino, el que entró a casa, sabe del tema, porque vino exclusivamente y abrió la valija que tengo con las joyas listas para la venta, se las llevó a todas, más los cabujotes que los tengo listos para seguir trabajando. ¿Es una zona insegura? Totalmente, totalmente insegura, totalmente insegura. Pero pareciera que este tema los superó a las autoridades, porque no hace nada, ya directamente no hace nada.